Fíjate, parezco aquí un párroco que te vaya a dar la comunión, pero no. Tendrías que tener una boca chanclaque, ¿para qué? ¿Para que te cupiese esto? Algunas he visto, pero el caso es que esto es una oblea de arroz. Es un ingrediente bastante marcianete, si nos lo paramos a mirar, y que da mucho juego. Se suele consumir frito. Son los rollitos vietnamitas que habréis comido seguramente alguna vez y si no, os los recomiendo porque están muy ricos. Pero a mí me gusta también, además de frito, en frío, tiene una textura muy elástica, bastante particular y se pueden rellenar de lo que te dé la real gana. Podemos hacer versiones saladas, dulces, de ingredientes frescos, cocinados y lo que mola es que quedan completamente transparentes cuando no los fríes. Y precisamente con ellos vamos a hacer, con estas obleas, una especie de ensalada de verduritas, langostinos y hierbas frescas. Va a estar riquísima y da mucho juego, de verdad. Y además, ya que nos hemos apretado un cocido, un recao de binefar que nos ha templado, pues hace falta aquí ingredientes frescos para el centro de la mesa. Los ingredientes para estos rollitos vietnamitas de vegetales son unas cuantas obleas de arroz como estas. Las podéis encontrar hoy en día en casi cualquier superficie. Tenemos por aquí cilantro, completamente opcional, pero para mí obligatorio, albahaca, judías verdes, zanahoria, cebolleta, separaremos el bulbo del tallo, pepino, pimiento verde y pimiento rojo. Oye, es que a mí no me gusta el pimiento verde. Pues no le pongas, que no pasa nada. Y luego, además, langostinos. Vamos a ponerle un poco de chicha, cherries, salsa barbacoa para el aliño, luego entenderéis el por qué, zumo y ralladura de limón y el bulbo de la cebolleta, que separaremos ambas cosas. Vais a ver qué platazo más espectacular. Así que, al lío. Lo primero de todo, vamos con las vainas, que es el único ingrediente que tiene que ir cocinado. Es de verdad lo único. Lo demás es simplemente trabajar a cuchillo. Y lo bueno de este plato también es que te lo puedes dejar hecho. Cosa importante, cuando tienes el cuerpo así un poco estropeado, el decir, bueno, pues esto lo puedo tener hecho con dos días de antelación, no pasa nada, os lo garantizo, y el día que tal solo me queda montar. Ahora, que de verdad que montar va a ser muy sencillo con mi método, con lo que os voy a decir. Porque sí que es cierto que si sigues las instrucciones del paquete del envase de las oleas de arroz, la cosa se complica. Y es mucho más sencillo, os lo garantizo. Muy bien, por ahí tenemos las vainas cociendo y si os habéis fijado, un cuenco de agua con hielo a su lado. Que, por cierto, hay otra cosa que te quiero decir que es importante, al menos para mí, y es que al agua de refresco, mejor que le pongas sal, porque si no, refrescas la verdura, pero la limpias de la sal que tiene. Por lo cual, ponedle sal también al agüita de refresco y así se quedará sabrosona como estaba y con la cocción cortada. Y verde que no veas. Muy bien. Eso por ahí, ese ruidico me recuerda a los gin tonics de ayer. A lo que estamos. Y ahora trabajo de cuchillo. Ya os digo, igual si tenéis el día un poco así torcidico por lo que hicisteis anoche, no es un día para emplear mucho el cuchillo, pero, pero, lo bueno es eso, lo que os acabo de decir, que esto lo podéis hacer de un día para otro. La cebolla, el bulbo, lo separo por aquí para el aliño. Y por aquí me quedo con el tallo de la cebolleta, que es una parte mucho más suavesita. Así que abrimos por la mitad y cortamos en juliana finita. En realidad vamos a cortar en juliana finita absolutamente todos los ingredientes. Lo dicho, ve a tu frigorífico, mira a ver qué ha sobrado de las navidades, qué vegetales tienes, incluso fruta, que aquí le metes una manzánica y podría ir de maravilla. Y se lo vamos a meter a nuestros rollitos vietnamitas. Receta perfecta para que los más pequeños de la casa, esos que te dicen que, oh, zanahoria, oh, el pimiento verde así en crudo, tal, no sé qué, se lo coman. Porque la presentación es tan chula, tan chula, tan chula, que no van a poder decir que no. Prometido. Palabras de la pera limonera, amigos. Venga, las judías están ya perfectas, están bien tiernas, que igual que otros vegetales al dente, están bien las judías al dente, como que se quedan ahí, ñiqui, ñiqui, dan hasta de entera. Las pasamos a agua con hielo y con sal, recordadlo, y meneamos. Ahí está. Y esto, si quieres, te lo guardas, porque igual te puedes hacer una sopica con cuatro cosas más que les metas de sabor para la noche, para seguir templando tu cuerpo así, sandunguero. Muy bien, esto por aquí lo vamos a dejar, las vainas, ¿vale? Y tengo ya prácticamente todo preparado. Me he dejado el pepino porque quería que vieseis cómo lo vamos a cortar. Es un pepino holandés, de estos que tienen... A ver, es castellano, es español, de pura cepa, pero es variedad holandesa, que me gusta mucho porque tiene la piel finita y no hay que pelarlo. Entonces lo que hago es retiramos las pepitas, que en este caso no nos interesan, que no digo que no me las coma yo, pero cuando lo preparo para otra persona, lo que suelo hacer es quitar las pepitas, que es la parte así, lo primero, más acuosa, y lo segundo, la que repite más. Así que hacemos ahí unos bastoncicos de pepino, cortamos por acá, retiramos las pepitas y raca, raca, y tiene una textura increíble. A mí este pepino me gusta mucho, esta variedad, la verdad. Se puede hasta cocinar, que rara vez cocinamos el pepino en España y se puede, y queda muy rico. Y ahora vamos a montar nuestro primer rollito viendamita. Veréis, cogemos una oblea, veis que se coman, es completamente normal, es de la humedad. Ahora, tengo aquí un cuenco, una bandeja, con agua fría, no hace falta que esté caliente, no hagáis caso, de verdad, en las instrucciones del envase, que os va a ir mucho mejor con mis consejos. Por una vez, hacedme caso, por Dios. Mojamos toda la superficie de la oblea, es importante que toque agua toda la oblea. Escurrimos y la apoyamos por aquí, en la tabla. Vais a ver que al principio sigue estando igual, no ha pasado gran cosa, pero, a medida que va pasando el rato, esto se va rehidratando y va cogiendo una textura mucho más maleable. De hecho, va cogiendo textura maleable. Si alguna vez, por lo que sea, no habéis mojado algún trocito, podéis hacer esto. Coger un papel de cocina, mojáis y rehidratáis, ¿vale? Y simplemente con esa humedad, bueno, ya estáis viendo, ya tiene otro aspecto, otra flexibilidad. Si son para freír, si queréis hacer rollitos fritos, es importante. Hacemos esto, cogemos otra oblea, lo hacemos lo mismo, la mojamos, la escurrimos y la superponemos encima. Porque con una sola, cuando las metes a freír, se rompen. Sí o sí, se os van a romper seguro. Hay que poner doble protección, two capas. Vale, esto, fijaos que ya tiene la textura más o menos flexible que necesitamos. Y ahora vamos a ponernos a montar con un poquico de talento. Entonces, aquí, en la mitad inferior, más o menos así, dejando dos dedos a cada lado para luego poder envolver, vamos poniendo los ingredientes. A la conchi no le gusta el pepino. No le pongáis pepino, ha sonado eso a novela picantona, pero no, nada más lejos de la realidad. A, yo que sé, a Ramón no le gustan los langostinos. Mejor, toca nada más por persona. Pero también un consejo, si os ponéis a hacer caso a todos los gustos de la gente, os vais a volver locos. Así que, oye, al que no le guste algo, que se lo monte él y ya está. Que además esto es muy divertido. Ponemos todos los vegetales, ponemos albahaca, ahí está, troceamos la albahaca y le ponemos también cilantro. Ponemos solo las hojitas porque masticar el tallo es un poco bastorro. Así que ponemos las hojitas y lo tenemos. Las vainas, que no se me olviden. Vamos a poner el ingrediente, el único que va cocinado, que es completamente opcional, pero es que mola mucho. Le da un saborcito muy rico. Así que ponemos dos vainas por aquí. Y ahora con los langostinos, vamos a poner ahí la enjundia. Rompedlos un poquito para que se queden rectos y ponemos uno y dos langostinos por rollito. ¿Veis? Los partís un poquito y de esa forma ya se quedan con la forma perfecta. Muy bien. Y ahora vamos a envolver. ¿Qué tienes o aquel? Pero es muy sencillo. Cogemos, levantamos la oblea, que veis qué textura tiene ya, completamente gelatinosa. Y envolvemos, estiramos hacia nosotros y mira lo que hago. Al attacker, tenéis que decirlo, si no, no os sale bien, si no os posee el espíritu de chiquito. Un lateral, lo envolvemos también y el otro por aquí. Si se os rompe un poquito la oblea, no pasa nada, que esto no es una fritura. No pasa nada porque lleve algún agujerito. Nada en absoluto. Y ahora intentamos tensar un poco, sin tampoco una locura, porque si no se rompería la oblea demasiado. Y ya lo tenemos. Mirad qué cosa más cuqui. Entonces, ves absolutamente todo. Es como un papel celofán que ves, te deja ver lo que hay en el interior. ¿Cuántos os comeréis por persona? Ojo que llenan bastante, ya hay bastante mandanga. Pero digo yo que dos os los comeréis por persona. Así que dejadme que haga unos cuantos más, que aquí somos muchos. Y ahora lo dentro está muy bueno, sí que es cierto, pero está muy sosenco, claro. No lleva ni sal, ni un triste aliño. Tenemos que darle alegría a su cuerpo macarena. Así que lo que vamos a hacer es coger tomatitos cherry kumato, que son los que más sabor tienen ahora, que no hay tomate. Le ponemos a la cebollita, al bulbo de la cebolla picada, que la hemos picado muy finita, le ponemos todos los tomates. Muy bien. Vamos a hacer una especie de picadillo vegetal maravilloso y, ojo, con algún toque sorpresa. Mirad, tengo por aquí salsa barbacoa. ¡Oh, salsa barbacoa, qué crimen! Joder, si es que usarla, ponérsela a chorón encima de una merluza, pues como que no. Pero usar en un aliño como este un poquito de salsa barbacoa, pues va a dar mucho, mucho juego. Ralladura de limón y su zumo, para dar en vez de vinagre el toque ácido con zumico de limón. Ya veréis. Y la ralladura, fundamental. Ponemos ahí, masajito al limón. Y alineamos esto. Vais a ver qué rico está. O sea, es que es plato perfecto para todas aquellas casas en las que cueste comer un poco vegetales y ensaladas. Veréis, veréis que de esta forma sí, los langostinos importantes, siempre ayudan. Muy bien, ponemos también aceite de oliva virgen extra y ponemos un buen pellizco de sal. Y vamos a alinear nuestros rollitos, que van a quedar súper chulos. Vamos a hacerle un emplatado a la altura de las circunstancias, que ya sé que tenéis el cuerpo un poco revuelto. Pero que si quieres, puedes, hombre. Si te lo curras un poquito, una hierbecita por el que dirán un platito bien majo y bien presentado. Y ya veréis, como el cuerpo parece que se te arregla solo. Bueno, meneamos esto y lo tenemos listo. Vamos allá. Cubrimos con el aliño, que en este caso va por fuera, nuestros rollitos vegetales. Venga, tiranzo, a ver si algún tomatico aguanta arriba. Tú puedes hacerlo. Y este por acá. ¡Guau! ¡Qué pintaza tiene esto! ¡Madre mía! ¿Y cómo huele? Este aliño es la bomba. Y una vez que tenemos esto, un poquito más para este, que se me ha quedado un poco tristón. Y una vez que tenemos aliñados los rollitos, decoramos, por lo dicho, con unos verdecitos por el que dirán, ¡2024! ¿Os pensabais que iba a cambiar algo en la pera limonea? Hombre, alguna cosica, sí. Claro que sí, por supuesto. Siempre añadimos nuevos ingredientes, nuevas recetas. Seguimos aprendiendo, que de todo se aprende. El día que dejas de aprender en la cocina, más te vale retirarte. Pero hay cosas que no cambian. Pimienta negra, como si no hubiese un mañana. Verdecitos, por el que dirán. Buena forma de comenzar el año, ¿eh? Refrescante, a más no poder. Rollitos, vegetales y de langostinos también. Bien, damitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!